¿Cómo están amigos del canal? Hoy les traigo la nueva figura más bien, la más reciente que ha salido de San Seiya de los midcloth normales que son una edición 20 aniversario. Ya les traje las otras piezas que fueron Seiya, Shiryu y también Yoga y este mes de mayo ya viene también Fenix para terminar con los 5 de bronce. Bueno pues esta figura que como hemos visto vienen con un precio un poquito alto, 13,750 yenes y bueno en revente están mucho más caros amigos, están arriba de 20,000 yenes por aquí en Japón. Así que bueno vamos a ver qué tal, vale la pena o no porque si tienen unas cositas que van a sorprenderse aquí que no me gustaron para nada ya lo verán a lo largo del video. Por lo menos bueno pues tenemos aquí nuestra pieza, tenemos una caja muy bonita aquí con su concepción de este evento 20 aniversario. Fue reservada allá por el 2023 en octubre y su salida fue para finales de abril, hace unos cuantos días salió aquí en Japón. Vamos a ver muchas cosas interesantes entre ellas, bueno pues las mismas bases que hemos viendo con los otros de bronce. Tenemos las mismas bases intercambiales, al ratito se las muestro y bueno pues esta caja se me hace muy bonita especialmente en la parte de la portada, ese Sean con las cadenas se ve muy padre. Vamos a sacarlo para que vean que traen los blisters que es lo demás que tiene esta figura así que bueno denme un segundo y regreso con ustedes. Bueno amigos pues aquí ya tenemos, este es el primer blister donde tenemos el cuerpo, la parte de la cabeza, el cabello, tenemos un cabello más largo para Sean cuando tenemos la armadura y el casco puesto. Tenemos cuatro pares de manos, dos rostros y bueno pues ese sería el primero, el segundo blister pues vamos a tener el modo objeto, tenemos ahí las cadenas de metal que siempre son agradecidas con esta figura de Andrómeda que tienen cadenas muy bonitas que son hechas de metal por cierto. Y vamos a tener tres, dos que van ahí con los brazos y vamos a tener una más que va a ir para el modo objeto. En el tercer blister pues vamos a encontrar algunos accesorios extras que sería la base para el modo objeto y también vamos a tener dos cadenas que bueno estas son de plástico que ya por ahí voy a ver más bien si ustedes ven. También tenemos un pequeño detalle en la cadena circular ahí, como pueden ver no tenemos el colorcito plateado que está más que nada en plástico, al rato se los muestro un poquito más de cerca para que lo vean, pero bueno es así me salió mi figura, no sé si todas vienen así, pero ahí tenemos la cadena de color blanco. Al rato regresamos, por lo mientras pues vámonos con la base que tenemos ahí en la parte de atrás que estas son idénticas, ya nada más se las muestro de rapidito al final del video. Vámonos con el cuerpo que es un cuerpo mid-cloth normal que la verdad se siente muy bien, a mí no me gusta mucho este cuerpo como le he dicho siempre, pero bueno reconozco que son figuras que ya tienen mucho tiempo y se están como que haciendo un aniversario así que bueno están sacando el mismo molde, así que bueno pues no vamos a ver muchos cambios de verdad en la misma pieza. Eso sí, tenemos la parte de metal de abajo muy bien hecha, rígida, la pintura también muy bonita, creo que estos 20 aniversarios tienen una pintura muy pero muy bonita, aunque con Sean sí vamos a encontrar unos cuantos detallitos en la armadura con la cuestión de la pintura que ya les mostraré más adelante. Vámonos un poquito más cerca de la parte del rostro de la cabeza para que lo vean, que bueno pues no hay ninguna improvisación, no hay ningún arreglo, ningún cambio. Tenemos el mismo acabado de cabello que las versiones ya anteriores, tal vez se siente un poquito mejor el material y también el acabado del mismo, pero en general pues creo que viene siendo igual. Vean aquí el cabello se nota de esta manera, a mí no me gusta esta parte de atrás, aunque lo bueno es que también nos dan un cabello extra, que no recuerdo si lo tenían las versiones anteriores, pero nos quedaría de esta manera, esto ya se ve un poquito más arreglado, más bonito, me gustó más como quedó aquí, esto va a ir ya con la parte del casco incluido para que quede este largo y bueno no estorba tanto como pueden ver, excelente, me parece muy bien, vámonos a lo que nos gusta que es la armadura. Listo amigos, pues aquí ya tenemos la armadura, como pueden ver tenemos muy bonito acabado en ciertas partes, hay unas que no me gustó tanto, pero aquí bueno pues como pueden ver tenemos una parte plástica en la parte de abajo, de hasta abajo digamos la base del pecho, pues tenemos una parte plástica que no se alcanza a notar, eso si es un plastiquito, pero el color es prácticamente igual como pueden ver, la pintura perfecta, camufla muy bien, en general está muy bien hechecita, de igual manera el cinturón que este si es de metal, aunque la parte de adelante es plástica con esos clásicos palitos de plástico que se entran ahí como una especie de orificios, que es algo que nunca me ha gustado, me gustan más las terminaciones tipo X, pero al final creo que sentí muy buen trabajo de terminado de pintura, incluso de cuando se coloca ahí, se alcanza a ver ahí un poquito por atrás, eso me gustó bastante, bastante. Vámonos al casco que creo que es la mejor parte de la armadura, porque tiene un acabado impecable, hermoso, ven aquí los colores, es un rosa brillosa con un color blanco también, aunque bueno la parte de enfrente, esa parte que tenemos de metal, obviamente todo es de plástico, pero yo le digo de metal la parte frontal, ese es un plastiquito que se va a encajar directamente a presión, y eso es algo que siento que con el tiempo se puede aflojar un poquitito, nada más sería mi único problema con el casco. De aquí nos vamos a las sombreras, que ahí sí llegué a notar, tal vez aquí no se note mucho, al ratito me voy a acercar más, pero como que sentí un fallo en la pintura, como pueden ver no se nota mucho, pero cuando te acercas mucho la vista sí se alcanza a percibir un poquito la parte del color. Pero bueno, al ratito se los muestro, vámonos con los rostros, que bueno, nada más tenemos tres, desgraciadamente aquí me hubiera gustado que sean uno más, uno con los ojos cerrados se hubiera visto de excelente, bueno pues los rostros no hay mucho que decir, bonitos, bien terminados, no son de lo mejor, pero son excelente calidad, yo creo que ahí quedan, ya sería opinión de cada una de las personas. Para el resto de la armadura pues vamos a terminar de armar a Sean para que lo vean, la verdad es que se ve muy bien, como pueden ver aquí, vamos a girarlo un poquito para que lo vean también por la parte de atrás. El armado es muy simple, creo que el único que llega a costar trabajo tal vez es el casco y eso es por cuidarlo un poquitito por la parte de plástico y la de adelante para no aflojarlo mucho, pero en general se siente súper bien, rígido, fácil de poner, los puños son muy sencillos de colocarlos y bueno queda divino, la verdad es que este Sean creo que es de los favoritos de muchas personas porque tiene unos colores muy vibrantes, contrastantes, la figura también no se nota para nada barata, se ve muy buena calidad, aunque bueno los hombros, la parte de los hombros no me gustó mucho la pintura. Si nos acercamos un poquito más a la figura vamos a ver muy buenos relieves en cuanto a la armadura, bien hechecito, como les decía, esto es súper rígido, incluso la parte de las rodilleras también son muy rígidas, un poquito difíciles de meter, pero me gustó mucho como quedó al final. Algo que me gustó también fueron los puños, como pueden ver muy bien pintaditos, ven que tenemos esa parte de color metal en los nudillos de los puños, bueno también a él les quedó bastante bien y finalmente la parte central que también muy pero muy bien hechecita. De igual manera nos vamos un poquito a la parte de arriba, como pueden ver aquí el cabello no estorba para nada y bueno hablando de la cabeza vamos a acercarnos un poco más. Bueno amigos pues aquí estamos, este casco es muy pero muy bonito ya puesto, ahí como pueden ver el fleco de la parte izquierda, ahí mero se baja un poquitito, no es ningún problema, solamente es ajustarlo ahí, presionarlo un poquito hacia arriba, nada más eso se los mencioné, se los dejé intencionalmente así, obviamente que lo aprietas un poquito más y queda ahí ya un poquito más forzado tal vez, no lo quise forzar mucho para que lo vieron, todo lo demás está súper bien, vean estos colores maravillosos, muy bonita la pintura, les quedó excelente dentro del lugar, no hay salpicadoras, no hay nada, le quedó bastante bien, los cascos son muy padres en esta nueva serie de los bronce, de los nuevos bronce 20 aniversario, todos me gustaron como quedaron, especialmente el de Shiryu está muy padre y bueno pues la parte frontal también le queda bastante bien, el color es muy tenue y se ve realmente como metal. Nos pasamos a la parte de los nudillos que les había dicho hace un ratito, vean que tenemos un acabado fenomenal, muy bonito, la armadura se ve muy bien hecha, aquí tenemos la parte también de los antebrazos, también increíble, que bueno son intercambiables, les puedes poner las cadenas, hablando de las cadenas pues aquí ya le puse las dos, estas son de metal y bueno lo único que me preocupé aquí es que puedan dañar un poquito la parte de las sombras o de la armadura porque viene siendo metal para no lastimar un poquito la pintura, pero en general bueno pues creo que son unas partes excelentemente bien hechas y diseñadas, ven aquí, aquí tenemos la triangular que está muy bien hechecita, también con un cromado bastante bien, aunque déjenme decirles que en la que viene una sola, la que viene para la parte del modo objeto, ahí le encontré un pequeño detalle, al rato se los muestro, pero estas dos no, no tuve ningún problema, voy a girarlo un poquito, vamos a ver que aquí se van a enredar, en la parte de los antebrazos, vean aquí, hágalo con un poquito de cuidado porque siento que esta pintura si viene un poquito delicada, no mucho, pero si creo que si hay que poner atención en eso y bueno ya ven que estas cadenas pues también si las aprietas mucho puede forzarse un poco más las mismas, en acabado pues bueno excelente, ven que la parte de la cadena empieza desde abajo, prácticamente la muñeca del brazo y bueno es relativamente fácil interactuar también con las manos, no fue mucho problema poder colocarlas, nada más eso como les mencioné y bueno sería todo, tenemos este ya como el segundo brazo, tenemos los puños cerrados, tenemos estas para sostener las cadenas que se ven bastante bien y bueno pues metálico, por supuesto todo metálico, ya con el shone completo pues creo que le dan muy buena dinámica a la figura y como ven pues no es necesario realmente tener aquí la base del mismo, no necesitamos la base, es una figura que bueno está bastante bien erguida, también tenemos muy buena contorsión en la parte de las articulaciones de nuestro personaje, así que bueno no van a encontrar ningún problema con este personaje, se ve excelente, ven aquí la parte de atrás en especial creo que se le ve bastante bien este shone y por la parte frontal mucho mejor, las cadenas no pesan absolutamente nada a pesar de opción de metal, no influyen para nada en la parte del balance de la figura, así que bueno pues serían estos, vamos a cambiar una de las cadenas que sería la triangular, la que viene en la mano derecha para poder colocarle la otra y regresamos. Listo amigos pues aquí estamos con esta parte de aquí y bueno esta cadena triangular se puede colocar incluso después de poner la armadura, hay que quitarla de las cadenas por supuesto y esta parte es plástica, viene ya como en un ataque, notese que también le cambié la parte del rostro que eso es prácticamente muy sencillo, nada más es desarmar el casco por completo nada más, pero un poquito pesadín, pero ahí está. Bueno en cuanto a detalles pues está bien, no voy a decir que es lo mejor porque realmente no me parece muy bien la parte de la pintura, se ve un poquito como lechosa, como tirándole a color blanco, no se ve muy metálica, así se alcanza a ver la diferencia respecto a la verdad, a la verdadera metálica que tenemos por ahí. Vamos a hacer un pequeño zoom para que vean aquí y bueno pues es plástico, bueno es totalmente entendible, una de metal no sostendría a zoom como tal, así que bueno pues ahí está el terminado, vean aquí es lo que yo les decía, se alcanza a ver algunas partes como si fuese cadena, especialmente aquí en las partes de atrás ya se le pierde un poquito esa esencia de cadena y bueno el color no es totalmente plateado, creo que le veo un poquito más a un color como tirándole un blanquecino, al final así queda, vean este, bueno pues ahí están, ustedes son los que al final tienen la última palabra, que les parece esta cadena, si está muy bien por supuesto, pero bueno en detalle no es 100% perfecto, pero cumple perfectamente su trabajo, porque la otra así de plano que no me gustó absolutamente nada, no sé qué fue lo que pasó amigos, tenemos una cadena que es un plástico más ligerito que se puede moldear con bastante facilidad, pero que nos llegó de color blanco, vean ahí, es ni siquiera es gris, es color blanco, esta no se les olvidó pintar, estoy casi seguro que no la pintaron, fue un grave error, que sí tenemos, vamos a acercarnos un poco más, vean aquí, este, viene como el mismo modelado del anterior de plástico, vean aquí ese modelado, pero totalmente blanco, ahí lo pongo con otra cadena, fatal amigos, fatal no sé por qué, espero que solamente haya sido mi pieza, incluso lo de final, ellos lo sabían, ven tenemos el final que sería, se arma por separado esa bolita de metal, pues vean ahí, está pintada en plástico, obviamente que esto es un error del fabricante, y no sé si en todas las piezas amigos, si alguien sabe, pues echenme una mano para decirme si es que a todo el mundo le salió lo mismo, pero en general, pues vean, si se ve bastante contrastante, uno si se da cuenta, no sé si así, estoy totalmente perplejo, yo creo que en las versiones anteriores si salió con su color natural, pero aquí definitivamente si se ve en otro color, vean aquí, las dos cadenas, así que bueno, ah, por supuesto le quité el casco para que no estorbara un poquito la parte de la diadema, ahí con la cadena, pero vean, se ve bastante, ¿no creen? De ahí en fuera, bueno, pues la cadena es bastante fácil de manipular, se coloca, le quitas el brazo, más bien no el brazo, sino la parte del puño, se lo quitas, se lo colocas, y todo el demás es pan comido, muy sencillito amigos, así que bueno, pues queda de esta manera, excelente o no, no lo sé, yo creo que voy a pintar esta cadenita porque no me gustó cómo se ve así. Listo amigos, pues apartado de la base, que bueno, pues es una base con dos diferentes logos en medio, tenemos la primera que es el 20 aniversario con todos los santos de bronce al lado, y el segundo, la parte de en medio, nada más es la que se cambia con el logotipo de Athena, no voy a indagar tanto en esto porque es la misma que hemos visto ya en las otras cuatro figuras, hasta el mismo color y todo, sosteniéndolo por la basecita esa de plástico transparente para sostener la figura, que a mí no me gustó nada porque la sentí un poquito floja en la parte de arriba, y bueno, vamos a pasar de lado, así que vámonos al modo objeto que ese sí está súper chulo, le quedó bastante bien a todos estos de Vandai, les quedó muy bonito, vean el color es parejo, firme, uniforme completamente, las cadenas bueno, pues yo solamente se las representé de esta manera, porque en el instructivo no te dice cómo armarla, me basé un poquito más en las imágenes para poder colocarla, pero fue bastante, bastante sencillo, esta cadena es de metal, muy bien hechecita, aunque le encontré por ahí un pequeño detalle, ahorita se los muestro, todo lo demás, excelente, vean aquí, color armado, bien sencilla de colocar, no sentí ningún problema a la hora de armado, perfecto, 10 de calificación para este modo objeto, está increíble, si nos acercamos un poquito más, pues vamos a ver aquí, la cadena es completamente de metal, muy bonito el acabado de los dos, igual que la parte que va en los antebrazos, también muy bien hechecita, la parte de abajo de la base es de plástico, obviamente, como siempre han salido las de plástico, y bueno, pues aquí pueden ver la distribución de la armadura, muy sencillito, tenemos la parte de levía y el cinturón por ahí atrás escondido, debajo de estos brazos también tenemos el logo de Andrómeda, que este sí no se va a ver, y las rodilleras en la parte central del pecho, es un poquito escondidita las cosas, realmente si las pones o no las pones, los pequeños detallitos no se notan, y bueno, pues lo demás es lo de menos, porque a esta figura le doy un super 10, en modo objeto me quedó, creo que es el más bonito hasta el momento, creo que el que le sigue es el de Shiryu, y bueno, el único pero que sí le tuve a esta parte de la figura fue una parte de la cadena en especial, porque sentí que el metal estaba como corroído, no lo sé, lo sentí super feo, áspero, y les voy a enseñar mejor, porque es una parte de aquí, toda la cadena está super bien, solamente en una partecita me salió ese pequeño problema, que ya son dos con la otra cadena, ven aquí, si pueden ver la cadena, está muy bien hecha, y tenemos muy buenos acabados, el encerrado también es muy bonito, aunque en la parte ahí por ahí central me apareció este como uno de ellos, me pareció muy mal hecho, de hecho se siente como si el metal estuviera un poco corroído, oxidado, no lo sé, se siente muy feo, muy áspero, y como que se, no lo sé, la verdad es que sentí que aquí algo le ha de ver, un líquido, algo le pasó, porque se siente excelentemente mal, y bueno, la otra pintura que les decía, ven aquí, ya acercándote mucho, sí se ven esos detalles de pintura, que bueno, ahí se ven contrastantes los colores, que no se ven cuando le pones la luz, pero cuando no hay luz, sí se nota muchísimo ese acabadito que tenemos ahí, ven aquí, espero que se pueda ver, yo le tengo un montón de luz e iluminación a la figura, pero bueno, eso es para mostrárselos a ustedes, y bueno, ahí tenemos las tres cadenas en general, serían las de metal, muy bien hechicitas, de color plateado y todo, las otras que ya les tiré un poco más a blanco, que bueno, no hay ninguna improvisación, ningún upgrade, está de la misma manera, y por último esta de color blanco, que definitivamente no me gustó para nada, así que esta no la voy a ni utilizar, muy mal. Bueno amigos, pues eso es todo, gracias por ver, el video está bastante largo, vamos a traerles el Feknix este mes, y bueno, ahorita estuve un poquito ocupado, ahorita también salgo de trabajo un poquito unos días, así que bueno, espero que les haya gustado amigos, este fue el último Sean de los, bueno, que ha salido en este año, vamos a ver qué tal le va a Feknix y a los otros que vienen, y una que otra figura, sabien, si viene un Voltron en estos días, también les conseguí, y bueno, los que han salido hasta el momento. Eso es todo amigos, yo me despido desde Osaka, Japón, les mando un abrazo, excelente semana para todos ustedes, y nos vemos para la próxima. Ven a Enric desde Japón, bye bye. Enric desde Japón. Gracias por ver el video.